Música En esta ocasión visitamos a la creadora de una propuesta diferente en cuanto a decoración con plantas. Jiré es el proyecto de María del Carmen Díaz, quien desde hace más de un año fabrica mini jardines y plantas en miniatura, bastas en detalles y arreglos. Jiré no es solo un pasatiempo en el que María invierte varias horas, también nos cuenta que esto tiene un gran valor en su vida, ya que crear adornos con plantas en miniatura es una actividad que con emoción realiza desde joven. Disfruto muchísimo hacerlas. Me puede dar toda la noche y yo sigo inventando a ver qué modelito sale. Las piezas que María te ofrece son plantas en miniatura, terrarios y mini jardines que entre delicados detalles se hacen notar la entrega y el cariño que su creadora le imprime. Cada uno es como un hijito, cada uno. De hecho cuando se vende digo ¡ah! ¡Ya se vendió! Pero me encanta porque veo a la gente que se va contenta, entonces eso me fascina y ya cuando se vendió voy por más. Entonces me encanta cada uno. Las miniaturas que adornan cada planta van desde macetas de barro o de porcelana en diferentes colores, figuras humanas o de algunos objetos, sillas y hasta jardines completos en pequeña escala. Conozco mucha gente que tengo la suerte de que llegan y me platican sus broncas y termino apoyando, termino orando por ellos. Entonces eso básicamente es lo que me fascina a dos. Para María, espacios como los del Mercado UAC son puntos de reunión en los que se tiene la oportunidad de difundir los proyectos locales y al mismo tiempo generar lazos de amistad con otros productores. En la UAC, que me encanta, haces amistades, es bien terapéutico, aquí es bien terapéutico. Entonces miércoles y sábados estoy aquí o en mi página, en el Face, me encuentran en el Face, en Instagram y Pinterest como Terrarios Jiré. María nos cuenta lo que Jiré ofrece al público en general. Mira, por ejemplo, está este, este se llama Cactus Piedra o Piedra Viva, ese es originario de África, entonces está padrísimo. Tengo carnívoras que son diferentes a la típica que tiene dientecitos, está este tipo de mini jardín con muebles miniatura. Entonces eso es también respondiendo a tu pregunta de qué es lo que me caracteriza el negocio, que lo hace diferente. Y los centros de mesa también son muy personalizados. Y puedes encontrarlos todos los miércoles y sábados en el mercadito que ofrece la UAC al público en general, en la explanada de rectoría en el centro universitario, en un horario de 9 a 15 horas y en sus redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!